¿Qué es el Estatuto del Estudiantep? Bueno, pues los puntos de información han sido básicamente unas mesas que nos proporcionaba cada escuela. Nosotros, así parecidas a esta, intentábamos darle información acerca del Estatuto del Estudiantep a la gente que se acercaba y cuando la gente nos acercaba, pues bueno, intentábamos invadir un poco su intimidad y contaros un poco de qué consistía exactamente esto del Estatuto del Estudiantep, básicamente. En general, yo sí he notado una buena participación teniendo en cuenta que es una cosa novedosa, es una cosa que además la vendíamos como algo novedoso porque lo es, es decir, algo como que puede ser un paso importante en los Estatutos, en la representación estudiantil y tal, pues la gente realmente se interesaba porque, bueno, esto realmente me va a aportar a mí algún derecho de verdad o va a ser como lo de siempre y tal, entonces en general sí ha habido buena acogida. Bueno, pues yo creo que arquitectura, yo creo arquitectura porque además en arquitectura la delegación es una delegación muy fuerte, entonces pues los alumnos están muy implicados con delegación de alumnos y cuando ven cualquier cosita que tiene algo que ver con la representación estudiantil o algo que ver con los derechos de los alumnos, enseguida se preocupan, enseguida preguntan y tal. De reconocimiento de créditos, es decir, el tema de, bueno, yo me voy al extranjero, hago tal cosa, luego llego aquí, no me la convalidan, sí me la convalidan, cómo funciona, cómo va a cambiar esto, depende de la Politécnica, depende del Ministerio, este tipo de cosas.